¿Qué tal amigos? Yo soy El Chaka. Bueno amigos, vamos a pasar un video, de hecho disculpe, también en este teléfono se oye un poco mal el audio del micrófono, no entiendo por qué ocupo un micrófono profesional, de hecho estoy batallando desde que inicié el canal con esto, se debe de escuchar así como de fondo, como eco el sonido, la verdad me disgusta mucho, pero bueno, amigos, vamos a seguir así, vamos a ver lo que tenemos aquí, de hecho voy en el nivel 99, y como pueden ver aquí ya tengo para canjear para llegar al nivel número 100 y para que me den lo que viene siendo la M4 CQB y también para que me den esta M4 Aurora Boreal, así que muy atentos, vamos a darle aquí a canjear, la exclusiva, ya sé que mucha gente a lo mejor ya vio esta arma en muchos videos y desde hace mucho tiempo, pero para los que no han visto cuando les dan el arma a nivel 100, bien, pues aquí lo vamos a checar, así que le vamos a dar a canjear amigos, vamos a darle, nivel 100 amigos, llegamos, el paso de batalla número 2, nos dan esta Aurora Boreal M4, está muy buena, de hecho vamos a checarla aquí un poco, podemos compartirla, bueno dice, bueno ahí está, para que la podamos compartir, y es nomás sacar captura y ya la compartes, pero voy a compartir la que sigue, así es que la que sigue es la que yo quería, estamos hablando de esta arma amigos, la M4 CQB, de hecho dicen que es muy buena arma, yo no la he calado, vamos a checarla, vamos a pasar un gameplay en este celular con esta arma, espero que esté muy buena como dicen, dicen que bueno a lo lejos mata bastante, pero es un poco cortita, así no mata tanto a lo cortito, así que muy atentos, aquí podemos poner compartir, así que esta si la voy a compartir, para pasarla en mi página de Facebook, aquí le tomamos captura, y bueno ahí la tienen amigos, esta es la arma que están dando hasta el nivel 100, y bueno vamos a quitarla ya, y aquí le pusimos conseguir estas armas, como pueden ver ya lo que sigue son puras cajas, de aquí para adelante, y en las cajas salen también esta CQB, que no me ha salido todavía ninguna, de hecho está muy difícil de que te salgan, te salen puras cochinadas, como estas que me han salido como unas 20, y bueno amigos ya tenemos la arma, la CQB, vamos a ponérsela aquí a mi, ahora sí que tenemos al Alex Mason aquí, para farm multijugador, vamos a poner el arma CQB, bueno vamos a ponerle primero todo las mejoras, aquí le vamos a poner esta de punto, la mira de punto, y aquí vamos a ponerle lo demás, aquí me ando confundiendo un poco, a ver dónde estás, dónde estás, aquí estás, y vamos a ponerle mejorar, le vamos a poner estas al máximo, y le ponemos las de abajo al máximo para que llegue al tope aquí el arma y nos den todas las habilidades, ya saben que las habilidades son estas, aquí las tienen, dice el solo multijugador aumenta el alcance del disparo del arma, solo en el modo multijugador, y luego la de abajo dice tus bajas se muestran con efecto, esto quiere decir que se ven como el morado cuando matas a alguien, así como en color morado, y bueno amigos también nos dieron esta aurora boreal, esta arma también está a nivel 100, esta no te cuesta nada, solamente tienes que llegar al nivel 100, pero esta la dejamos para después, esta ya la está un poco más, bueno no equipe la CQD, vamos a equiparla, y le vamos a poner esos accesorios, vamos a ver que le ponemos por aquí, le vamos a poner, no sé, esta de aumenta la capacidad del cargador, aquí le vamos a poner la culata, vamos a ver, la culata, y le vamos a poner esta que es la empuñadora frontal, y ya la tenemos lista amigos, ya la tenemos aquí equipada, excelente, para que la chequen, bueno este viene siendo el pase completo de batalla, con el arma, la mochila y el personaje Alex Mason, para que lo chequen aquí, y este viene siendo las armas llegando al nivel 100, es lo que te dan, y bueno ya saben, yo soy el Chaka, paso diferentes cosas en mi canal, paso misiones, paso filtraciones, paso demasiadas cosas muy interesantes, abajo del video les dejo mi página de Facebook, y nos estamos viendo en un siguiente video, hasta la vista amigos, chaos, bye. Chau, chau. Chau.